Métodos de integración. Puede ser inmediata. Esta en principio no parece inmediata. Luego hay de cambio de variable. Que yo las divido en dos. Las que te das cuenta del tirón y las que tienes que hacer el cambio de variable como la de antes. La de antes yo no la he visto clara al principio. Luego está por partes, racional y la racional a veces es de logaritmo neperiano al cotangente. Entonces, fíjate que aquí tenemos seno de x y aquí tenemos la derivada del seno, que es el coseno. Va a ser un cambio de variable, vamos, de libro. Yo voy mirando y voy eliminando. Por partes no es. Racional no es. Logaritmo neperiano al cotangente no es. Inmediata no es. Tengo que hacer un cambio de variable. Pero va, que me sale bien, que no. Pues ya veré. Esto es la vida misma. Las integrales son como la vida misma. Entonces, cambio de variable. Pongo seno de x igual a t. La derivada de t sería coseno de x diferencial de x y diferencial de x sería diferencial de t partido coseno de x. Yo lo hago así. Yo no sé cómo se utiliza los cambios de variable. Yo he aprendido... He recordado. Entonces esto sería. Yo pongo el coseno, lo pongo. Aquí pongo raíz de 4 menos t cuadrado. Y diferencial de x es diferencial de t partido coseno de x y ya me he quitado el coseno de x de en medio. Y me queda esto. Y esta es otra nueva. Ya... Por lo menos el seno y el coseno no lo hemos quitado. Ahora sé de qué tipo es. Está clarísimo. Solven los niños chicos de teta. Yo voy pensando en todas las funciones que hay. A ver a cuál se parece. Seno no se parece. Coseno no se parece. Logaritmo neperiano podía ser. Pero no. Porque tiene una raíz. La única que se me parece a mí es el arcoseno. ¿Hm? Si o no. Pero el arcoseno es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. ¿No? Entonces el 4S me está molestando. Voy a ver qué hago con él. Lo que me contaron a mí. Si a José Luis tú metes un 2. Tú metes un 2 aquí. Y luego lo dividí todo entre 2. Y digo, ¿por qué? Y yo yo le decía ¿2 por qué? ¿2 por qué? Si aquí pone 4. Porque está fuera de la raíz. Y dice yo ¡Ah! Que ahora lo meto dentro de la raíz y me queda 4 menos t cuadrado partido 4. ¡Ah! ¡Claro! t cuadrado partido 4 que lo puedo escribir como 1 menos t partido 2 al cuadrado. Y ya solo necesito la derivada de t partido 2 aquí dentro. que es 1 medio. Entonces si tengo que meter que lío con los 1 medio. Pues tengo un medio de antes. Ahora tengo que meter un 2 aquí y un medio aquí. y yo la raíz, la raíz. Y me queda un medio, porque esto es 1 1 medio por el arco seno de t partido 2. Ya está. Deshago el cambio de variables. Estas son preciosas porque te mezclan dos cosas. Arco seno de seno de x partido 2. Ojo, cuidado que aquí no se puede ir el arco seno con el seno. Que tiene el 2 debajo. Chau. 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 Chau.